Buenas tardes Venezuela, establecemos este contacto de último minuto, nos trasladamos de inmediato a la población de las tejerías en el estado de Aragua. Adelante María Jiménez con los detalles. Adelante María Jiménez. Las autoridades gubernamentales y el respaldo a la comunidad portuguesa en esta localidad, en la banca pública, les va a brindar apoyo a los comerciantes. Lo que ha pasado aquí es una tragedia que va muy allá de lo que podríamos imaginar. Es una tragedia para la comunidad portuguesa sin duda, pero es una tragedia sobre todo para todo este pueblo de Venezuela que está aquí en las tejerías. Infortunadamente Portugal ha perdido a los ciudadanos aquí. Entonces compartimos mucho el dolor de los venezolanos porque los sentimos de la misma manera en este momento. Y en ese sentido el gobierno portugués ha decidido que se va a conceder un apoyo humanitario. Creemos que lo más importante en este momento es la presencia, dar una palabra de solidaridad a todos los que fueran afectados y sobre todo una palabra de esperanza para que se puedan a partir de este punto reconstruir vidas. Que las personas, que los negocios de las personas puedan ser reconstruidos, que se reconstruyan hogares, pero también que se reconstruya la posibilidad de sobrevivir, de seguir viviendo. Y con todas sus familias, de preferencia en el lugar que es esto, que es el lugar donde pertenecen. Habrá sitios que se quedan en zona de riesgo, de alto riesgo. Y nosotros no queremos, sobre todo, es que esto pase una segunda vez. Es importante identificar esos lugares y salvaguardar a todas las personas. El Estado venezolano les ha dicho que no los va a dejar solos, incluyendo a la comunidad portuguesa. Ya han dicho que les van a asignar un bono económico especial y la banca pública les va a brindar apoyo. ¿Qué opina de esta atención? Yo opino que el Estado portugués, estamos aquí con una preocupación muy similar. Es que reconocemos ese esfuerzo y ese apoyo y vamos también a hacer un esfuerzo y un apoyo en la misma dirección. Y por eso decía que el Estado portugués no solo está aquí hoy con el señor viceministro, con mí mismo en el terreno, pero vamos a estar también apoyando en créditos y la posibilidad de reconstruir los negocios. Embajador, ¿cómo ha visto el despliegue? ¿Hay un esfuerzo importante? ¿Cómo ha visto la administración? Pues yo he visto que el despliegue ha sido casi total. Hay zonas que hace unos días estaban totalmente cubiertas con lamas y que, bueno, hoy ya hemos pasado. Ya se ha entrado en casas y en negocios, pues que casi nada se queda adentro. Todo se queda destruido, pero veo que todos están ayudando en un esfuerzo aquí que lo registro y me quedo impresionado con ese esfuerzo. Y justamente van a integrar también una reubicación en materia de vivienda. Hay una atención social integral, alimentación, viviendas para la comunidad portuguesa incluido. Sí, incluido, incluido la comunidad portuguesa y entonces nos quedamos muy atentos para trabajar en el mismo sentido. Bien, agradecemos entonces las palabras de las autoridades y representantes diplomáticos de la comunidad portuguesa presentes aquí en este despliegue. La vicepresidenta ejecutiva, vicepresidenta, ¿cómo ha visto parte de este recorrido? Y las impresiones también de los comerciantes, la banca pública, ¿va a haber una atención integral en materia económica? Bueno, ustedes saben, todos los días nos da mucha satisfacción poder corroborar los avances que hemos tenido. Hace exactamente ocho días, el domingo pasado estuvimos acá y eran paredes de barro y ya las vías están despejadas. Los ramales de las vías también están despejados, así que estamos avanzando. Aquí está, permanece el equipo científico, está el vicepresidente de planificación, el ministro de ecosocialismo, ya determinando con precisión junto al ministro de vivienda, las áreas de alto riesgo, donde nosotros obviamente estamos acompañando a las personas, su evacuación, para evitar que situaciones similares puedan darse en el futuro y haya afectación de vidas humanas. Así que estamos realmente muy satisfechos. Yo quería agradecer al viceministro de Portugal para las comunidades portuguesas, su visita, el acompañamiento que junto al embajador y a los diplomáticos portugueses están dando a la comunidad luso-venezolana. Vimos como su acompañamiento, un abrazo, palabras de aliento, significa mucho para estos ciudadanos de origen portugués, pero que ya forman parte de la familia venezolana como un solo pueblo. Así que le agradecemos al gobierno de Portugal ese importante gesto y esta visita que sus autoridades han hecho a la zona de las tejerías. Vicepresidenta, el sector alimentación y el sector salud sigue siendo la prioridad o dentro de las áreas priorizadas en este despliegue. Las autoridades han dicho que más de 600 toneladas de alimentos se están distribuyendo en los centros de acopio. ¿Qué decir a la comunidad de las tejerías y a la población de Venezuela en general sobre este despliegue, sobre todo en materia de alimentación, para un poco también aclarar el tema de las campañas de desprestigio que se han pretendido hacer ver? Bueno, uno no debe darle espacio a la miseria política en este sentido de quienes se quieren aprovechar del dolor de familias venezolanas que perdieron a seres queridos o que perdieron su vivienda, su sustento de vida. Nosotros estamos acá para resolver, para acompañar y para dar esperanza y futuro. Como hemos dicho desde el primer día, de aquí no nos vamos. Aquí está el puesto de comando presidencial, ustedes lo pueden ver allí todos los días. De aquí no nos vamos hasta que la misión Venezuela Bella entre a las tejerías a poner bonitas las tejerías. Así que estaremos con el pueblo día a día, llevaremos un diario de cómo avanzamos, llevaremos un diario de las necesidades, de futuro. Ya nosotros estamos acondicionando las escuelas para que los niños puedan volver a las clases, para que los docentes que también han sido afectados, que perdieron a familiares, que perdieron su vivienda, puedan volver a impartir clases a estos niños que son el futuro de nuestro país. ¿Qué es la entrada de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas? Sí, estamos como ustedes lo vieron, hace dos días estuvimos acá con el Sistema de las Naciones Unidas, con sus distintas agencias, para coordinar la ayuda humanitaria en materia de salud. Además de que hemos recibido medicamentos, insumos, hemos pedido apoyo también en salud mental, porque obviamente esta es una comunidad que está muy traumatizada por este fenómeno, que nos causó mucho miedo en la población, así que hemos pedido apoyo en ese sentido. También, bueno, con el Sistema de Naciones Unidas, asistencia técnica en materia de mitigación de desastres, de las obras estructurales, junto al Ministerio de Ecosocialismo, que deben emprenderse para evitar males mayores en el futuro. El presidente también instruyó un despliegue de las maquinarias para avanzar en la remoción de los sedimentos y el despeje de las vías. ¿Se ha incrementado el número de las maquinarias? ¿Cómo es el despliegue? Completamente. Ustedes pueden ver ya el trabajo especial, como lo anunciamos en días anteriores, en la quebrada de los patos, que fue la que causó mayor estrago en sus orillas. Bueno, ya esa quebrada circula nuevamente agua. La hemos dragado casi que por completo. Estamos apenas a ocho días de esta tragedia, pero hemos metido maquinarias de todo tipo, de la más grande a la más pequeña, también para ayudar a las personas a sacar el barro de sus casas. Para eso está la maquinaria pequeña. Están nuestros funcionarios, están nuestros soldados, a quienes hago un reconocimiento muy especial, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros organismos de seguridad ciudadana, que están junto al pueblo trabajando. El sistema de protección civil, los bomberos, está todo el mundo activado, justamente para aliviar el dolor de todas estas familias que fueron infectadas por esta tragedia natural. Bien, agradecemos entonces las declaraciones tanto de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, como las autoridades diplomáticas portuguesas que han realizado un recorrido por la zona afectada y han destacado que efectivamente se ve un avance en los trabajos que adelantan las autoridades gubernamentales. Ahí han precisado que están comprometidos también en apoyar a las familias de la comunidad portuguesa que hacen vida activa aquí en las tejerías y el Ejecutivo Nacional, las autoridades gubernamentales también han precisado que hay un fondo económico especial para ayudar a toda la población de las tejerías, sobre todo a los comerciantes, y que se ratifica en este despliegue social de este día domingo en este puesto de comando presidencial. Es parte de la información que manejamos desde las tejerías y con estos datos nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolanos de televisión. Adelante.